Gracias, presidente. Una tarde más debatimos sobre algo que a nuestro grupo confederal de Unidos Podemos en Común Poder en Marea nos parece de tal importancia, como es la atención a las personas en situación de dependencia. Cuestión que no parece de tal importancia para el grupo parlamentario del Partido Popular, ya que una vez más en sus presupuestos generales del Estado dejan sin financiación este derecho. Y lo podemos ver en la partida que ustedes han dado en los presupuestos generales del Estado a la atención a las personas en situación de dependencia. Seguimos diciendo que es una partida insuficiente. Con esa financiación no se podría atender ni siquiera a las personas que están actualmente en la lista de espera. Y eso se lo decimos también al grupo parlamentario de Ciudadanos. Ustedes, en el antiguo pacto que hicieron el año anterior, planteaban que iban a dar una financiación de 100 millones de euros a la dependencia, de las cuales, a final de año, vimos que habían dejado sin invertir 44 millones de euros, sabiendo que más de 300.000 personas están en la lista de espera y 120.000 son dependientes severos. Y ustedes, señorías del Partido Popular, sabiendo los datos de la lista de espera, sabiendo que se podía invertir 44 millones de euros, sabiendo que se podría haber creado más de 100.000 puestos de trabajo, dejaron esta financiación en sus arcas. Y seguimos sin saber cuáles son los motivos. Y siento decirles, señorías del Partido Popular, que parece que desde que ustedes gobiernan persiguen una máxima, que es dejar la dependencia y la atención a las personas en situación de dependencia relegándolas al existencialismo y a la beneficiencia, como así hacen también con los servicios sociales. Porque a pesar de que el PIB haya alcanzado los niveles previos a la crisis, el gasto y la inversión no cuenta con la misma suerte. Siguen usando las mismas tijeras. Y parece que cuando se habla de dependencia, ustedes van y las afilan. Siguen sin invertir los recortes que hicieron en el 2012 gracias a su gran decretazo a la ley de dependencia. Siguen dejando desamparadas a las personas en situación de dependencia. Siguen insultando a todos y todas las profesionales que se dedican a este sector. Siguen condenando a la precariedad de los cuidados. Siguen incumpliendo el pacto de financiación entre comunidades autónomas y el Estado. A ustedes, el Gobierno, solo escatiman su inversión y llegan ni siquiera al 18% de la inversión. Siguen declarando la incompatibilidad de los servicios. Siguen aumentando el copago o el repago de los usuarios. Siguen eliminando la seguridad social de las cuidadoras en el entorno familiar. En definitiva, siguen incumpliendo una ley estatal que trae como consecuencia, señorías del Partido Popular, que en este país, en España, cada 15 minutos, señorías del Partido Popular, cada 15 minutos fallece una persona en situación de dependencia, esperando los recursos y los servicios que no llegan por sus malditos recortes. Por eso, señorías, es urgente que pongamos fin a su nefasta y mediocre y deshumana gestión y afrontemos de una vez por todas la reorganización del modelo de cuidados, porque está en juego la vida de miles de cientos de personas, pero está la vida en juego de miles de cientos de mujeres que seguimos siendo las que asumimos la tarea de los cuidados. Más del 85% de la tarea de los cuidados sigue siendo ejercida por las manos y las almas de las mujeres. Y para asegurar que los recursos y los servicios llegan a tiempo, nosotras en esta Cámara ya planteamos que desde que una persona solicita un servicio y un recurso, en definitiva, que solicita que se le garanticen sus derechos, no puede ascender más de seis meses desde que se aplican los recursos. Esta propuesta la trajimos, esta iniciativa la trajimos en esta Cámara y ustedes siguen cumpliendo una vez más lo que aquí se pacta. Señorías del Partido Popular, lo que hoy debatimos aquí es dotar la financiación necesaria a las personas que sufren situación de dependencia. Cualquiera de nosotras lo vamos a ser. Y no es un capricho de nuestro grupo parlamentario o del grupo parlamentario que nos propone la iniciativa. Es una clara reivindicación de los movimientos sociales, de las asociaciones y, en definitiva, de quien desde hace muchísimos años, desde las calles, llevan peleando la dignidad para el que cuida y para quien está en situación de dependencia. Porque, señora ministra ausente, donde quiera que esté, la falta de financiación a la dependencia es una auténtica política criminal que no solo atenta contra las personas en situación de dependencia, sino que atenta contra un país que se hace llamar democrático. Gracias. 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 Gracias.